Música Nos hemos reunido en el Centro Penitenciario Madrid 7 de Estremera para inaugurar el curso en el programa de Centros Penitenciarios de la UNED en el marco del convenio con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. En total, en el curso 2014-2015, tendremos un conjunto de 1.023 estudiantes aproximadamente, mayoritariamente del curso de acceso para mayores a la universidad, en un 40% aproximadamente, y en concreto en este centro de Estremera hay casi 80 estudiantes, de los cuales 55 son de grado, de manera que la proporción aquí sí se invierte, en el caso de los estudios que cursan, pero con una peculiaridad que quisiera destacar, y es el gran éxito de los estudiantes de este centro en sus estudios. Para nosotros es un placer que se inaugure el curso escolar, el curso de la UNED en Estremera nuevamente. Nuestra intención es la de que cuanto más internos normalicen su vida, a través de la educación y de la enseñanza arreglada, pues mejor tanto para ellos como para nosotros. Y los beneficios que obtienen los internos por participar crecen en lo personal y cubren una serie de carencias que cuando ingresaron en prisión, pues padecían, para poder elegir mejor en el futuro de cara a la libertad. Las mejoras que dentro del programa de estudios en centros penitenciarios vamos a poner en marcha este año, en realidad ya están en marcha. Lo primero ha sido adelantar lo más posible el principio de curso, de forma que el día 1 de noviembre ya estaban dispuestos los tutores y asesores para empezar su trabajo y así los alumnos iban a estar mejor atendidos desde el primer día. También, por otro lado, hemos pensado distribuirles un material que en los grados es básico, que es la guía de estudio, y estamos organizando, haciendo todos los trámites necesarios para que cada uno, cuanto antes, pueda recibir todas las guías de estudio de todas las asignaturas. Y, por último, también queremos potenciar mucho este año el sistema de asesorías, que en realidad son figuras de acompañamiento a la docencia, no son propiamente docentes, sino personas que son especialistas en el mundo virtual de la UNED y sirven para que los internos que no tienen un acceso directo, acceso libre, puedan acceder a sus cursos virtuales cumpliendo con las normas de seguridad de los centros. Para mí, tener la oportunidad de poder estudiar en una situación como la que me encuentro actualmente, privado de libertad, ha sido una oportunidad para corregir ciertos errores. del pasado, una forma de utilizar el tiempo del que dispongo de manera útil para poder desarrollar mi personalidad, para poder crecer como persona. Utilizar el conocimiento para sentirme libre, para saber que en un futuro tendré más opciones a la hora de reinsertarme en la sociedad, a la hora de poder desarrollar un trabajo. Sentir, en cierto modo, que estoy haciendo algo útil, tanto para mí, algo con el que mi familia se pueda sentir orgulloso, algo que pueda ayudar en un futuro a la sociedad en general, poder contribuir, poder ser un miembro más de la sociedad, algo gratificante supone para mí poder estudiar en esta situación. Gracias. 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 Gracias.